De maíz y de café, salimos del centro y del amor al domingo, a los partidos y a la iglesia y al bolsillo. Salimos de aquí, y eso no es de donde quiera, salimos de aquí, de un paraíso perdido, salimos de aquí, de los líos y problemas, salimos de aquí, y eso no es de donde quiera, de la sombra social, de la envidia caribeña y de la estupidez latina, de sentirse menos precio por ser de aquí. Y así salimos descartos, y así aprendimos muy bien, a comernos las veces cuando hablamos, y eso es todo lo que hay que saber, como los que cantan con la lengua embarrada, como los que alternan con la lengua embarrada, como los que alternan con la lengua embarrada, no creemos en diccionarios, no contentos de una vez, los dichosos aprendimos, que la copa se resbala, así no brinda frío. Salimos del beso de una diosa enamorada, salimos del desaire, de que aquí no queda nada, salimos del desaire, de que aquí no queda nada. Salimos de madrugada, de una cuna reciclada, recitando oraciones, que aprendimos sin razones, y hoy regresan mis prisiones, en saludos y discusiones, y en la forma en la que te pagas, por toda la brisa sabia latinoamericana, salimos de aquí.